En esta presentación, pensaremos en el proceso de pensamiento para saber en qué categoría se debe ingresar un flujo de efectivo, ya sea una inversión operativa o una actividad financiera. Al armar el estado de flujos de efectivo, generalmente vamos a tener una hoja de trabajo que generalmente tendrá una comparación de las cuentas del balance. Y también es posible que tengamos preguntas de prueba que nos pregunten, ¿a dónde debería ir este flujo de caja? Y ese va a ser un tipo de pregunta común que vamos a tener, ya sea que construyamos todo el estado de flujo de efectivo desde cero, o si solo estamos haciendo preguntas de prueba y tratando de saber de qué tipos de flujos de efectivo estamos hablando. También es importante para la práctica, para que podamos entender cuando pensamos en los flujos de caja, ¿a dónde pertenecen? ¿Qué significan estos flujos de caja? ¿Qué están haciendo por nosotros? ¿Qué están haciendo por la empresa? ¿Forma en parte de las operaciones? ¿Forma en parte de la inversión? ¿Forma en parte de la financiación? Si observamos una hoja de trabajo como esta para construir el estado de flujo de efectivo, por lo general, vamos a ver un balance general de dos periodos. Así que aquí está nuestro balance general para estos dos periodos, y tendremos la diferencia entre los dos periodos en términos del saldo de estas cuentas de balance. Así que tenemos cuentas de efectivo, cuentas por cobrar, inventario, gastos pagados por adelantado. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar el cambio en efectivo que va a ser el resultado final en nuestro estado de flujos de efectivo, y vamos a volver a ese resultado final observando el cambio en las otras cuentas del balance, y tratando de averiguar qué está causando este cambio. Así que vamos a revisar todas las demás cuentas del balance, revisar estos cambios y sabemos que si miramos, si las sumamos todas, suman cero. ¿Por qué? Debido a que los débitos y créditos de un año suman cero, los débitos y créditos del otro año suman cero. En otras palabras, los débitos menos los créditos son iguales a cero, y, por lo tanto, la diferencia entre los débitos y créditos de dos años que cambian sumará cero. Así que sabemos que ese es el caso, y sabemos que si sumamos todo menos el efectivo, entonces el resultado será la diferencia en efectivo. Así es como vamos a trabajar y armar nuestro estado de flujos de efectivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es echar un vistazo a estos cambios en las cuentas por cobrar, los cambios en el inventario, los cambios en los gastos pagados por adelantado, y luego tratar de determinar a dónde pertenece ese cambio, antes de entrar en cualquier otra pregunta, ¿es el cambio de inventario y la actividad operativa, de inversión o financiera y el cambio en los pagarés a largo plazo es pagadero? ¿Va a ser una actividad operativa, de inversión o de financiación? Nuestro objetivo aquí es pasar por un proceso de reflexión para ver si podemos pensar más claramente a qué categoría deberían pertenecer estos cestos. Entonces, ¿cuál es la entrada de diario más común en esta cuenta? Va a ser nuestra primera pregunta. Cualquiera que sea el relato que nos estén dando aquí, lo vamos a decir. Pensemos en la entrada de diario más común relacionada con esta cuenta. Por lo general, habrá una o dos entradas en el diario que serán muy comunes, y queremos anotar eso primero. Una vez que conozcamos la entrada más común en el diario, entonces vamos a preguntar, ¿se trata de una cuenta de estado de resultados? Entonces, cuando pensamos en cualquier cuenta con la que estemos tratando, anotamos la entrada del diario y decimos, ¿está bien, hay una cuenta de estado de resultados involucrada? ¿Hay una cuenta de ingresos o una cuenta de gastos involucrada? Si la respuesta es sí, entonces probablemente sea el cambio con el que estamos lidiando. Probablemente es algo que debería estar en las actividades operativas, porque, recuerde, las actividades operativas hacen como el estado de resultados en efectivo. Entonces, si estamos lidiando con algo que este cambio tiene que ver con el estado de resultados, entonces va a ser algo en las actividades operativas. Normalmente, si el asiento no tiene nada que ver con el estado de resultados, no hay cuentas de ingresos o gastos involucradas en las entradas normales del diario relacionadas con estas cuentas, entonces vamos a hacer la pregunta, ¿estamos comprando o vendiendo un activo? Porque si no está funcionando, esto significa que no está funcionando. Por lo tanto, estamos tratando de ver si va a ser actividad de inversión, y eso generalmente significa que estamos comprando o vendiendo un activo. Si tiene que ver, por ejemplo, con propiedades, planta y equipo, o algún otro tipo de inversión, entonces va a ser una actividad de inversión, y luego, si no lo es, entonces va a ser financiamiento. Y, por supuesto, el financiamiento va a tratar con pagarés, algo con lo que estamos lidiando que no se ocupa de las actividades operativas en términos de la cuenta de resultados, ni de ingresos ni gastos, y por lo general tampoco tiene activos involucrados, porque lo que estamos haciendo es financiar a la empresa. Por lo general, eso va a ser algo que se ocupe del efectivo, y el subtipo de pasivo, o la sección de equidad. Así que este va a ser nuestro proceso de pensamiento si revisamos cada una de esas partidas, y pensamos en cada cuenta en el balance, y luego tratamos de pasar por este proceso de pensamiento y pensar, ¿está bien, a qué categoría vamos a poner este cambio? Ahora bien, esto parece un poco menos intuitivo de lo que podríamos pensar a primera vista aquí, porque fíjate que, lo que estamos haciendo aquí es mirar las cuentas del balance, y estamos tratando de ver en qué categoría van a encajar estas cosas. Y recuerden que las actividades operativas que estoy comparando siguen comparando con el estado de resultados. Y podrías estar pensando, bueno, todas estas en cuentas de balance. ¿Por qué sigues mencionando la cuenta de resultados? Y fíjate que lo que estamos haciendo aquí es que realmente estamos retrocediendo en la actividad que está ocurriendo al observar el cambio, en dos puntos en el tiempo. Así que todavía estamos viendo la actividad del estado de resultados, el tipo de cuentas. Estamos buscando un cambio. Estamos analizando la actividad, aunque lo estamos haciendo observando el cambio en dos puntos en el tiempo, dos cuentas de balance, que son puntos en el tiempo. Entonces, cuando observamos el cambio en las cuentas por cobrar, por ejemplo, si revisamos nuestro proceso de reflexión, vamos a decir, Está bien, las cuentas por cobrar estaban en 80,750 en el año anterior, al final del año en curso, están en 77,100. Lo que significa que bajaron en 3,650. Por lo que nuestro objetivo aquí es determinar a qué categoría pertenece ese cambio como inversión operativa o financiamiento. Así que este cambio, eso es lo que vamos a pensar. Vamos a decir, Hmm, ese cambio parece que pertenece a algún lugar de las actividades operativas. Debido a que estamos tratando, realmente estamos respaldando las ventas. Eso es lo que realmente estamos viendo. Y vamos a hacerlo anotando la entrada del diario. Veamos otro relato. Ahora vamos a elegir el equipo. Así que vamos a pasar por todos estos cambios y tenemos que encontrar un hogar para todos estos cambios. Cuando hacemos el estado de los flujos de efectivo, tenemos que encontrar un hogar para ellos, ya sea en la operación, la inversión o el financiamiento, y terminaremos con el cambio en efectivo, que es algo así como el resultado final. El resultado final será el efectivo al final del día. Así que lo que conseguimos es encontrar un hogar para el equipo. ¿A dónde va a ir ese cambio? Bueno, si pensamos en la entrada del diario para el equipo, entonces si compramos equipo, vamos a debitar el equipo y acreditar en efectivo, y posiblemente crédito como un pagaré pagadero o algún tipo de financiamiento. Pero si pagáramos en efectivo por ello, esta sería la entrada de diario más simplificada. Incluso si tuviéramos una nota, no habría ninguna parte de ella que estuviera en el estado de resultados. Así que declaración. Un activo subió, el otro está bajando. Entonces, ¿se trata de una cuenta de cuenta de resultados? No. Así que estamos comprando o por lo tanto no va a ser una actividad operativa. Y luego la siguiente pregunta es, ¿estamos comprando o vendiendo un activo? En este caso, sí, estamos comprando un activo, y eso significa que va a ser una actividad de inversión. Y si pensamos en eso, entonces podemos pensar, bueno, ¿cuál es la entrada normal del diario relacionada con las cuentas por cobrar? Vamos a tener un débito a las cuentas por cobrar y un crédito a las ventas. Esa va a ser nuestra entrada normal en el diario que tendremos relacionada con las cuentas por cobrar. Y podemos ver allí que las ventas son una cuenta de estado de resultados. Así que sabemos que se trata de una cuenta de la cuenta de resultados. Vamos a decir que sí. Por lo tanto, es una actividad operativa. Así que fíjate en lo que estamos haciendo aquí. Estamos viendo el cambio en una cuenta de balance. Estamos analizando el cambio en la cuenta del balance. Luego pregúntese, ¿cuál es la entrada normal del diario relacionada con esta cuenta? Y si pensamos en el asiento normal del diario relacionado con las cuentas por cobrar, eso es una venta de algo a cuenta. Por lo tanto, las cuentas por cobrar aumentan cuando hacemos una venta a cuenta y acreditamos los ingresos, y los ingresos son claramente una cuenta de estado de resultados. Entonces, y esto fue lo confuso para mí cuando comencé a aprender esto, porque las actividades de inversión, tenía una concepción diferente de lo que es invertir e invertir en algo como cualquier activo, cualquier cosa que compremos en el negocio que no estemos consumiendo ahora es una inversión para el futuro en términos del estado de flujo de efectivo, estamos tratando de gastar nuestro dinero para poner nuestro dinero en algún lugar que nos ayude a ganar dinero en el futuro, que sea algún tipo de inversión. Así que en este caso, va a ser una actividad de inversión. Gracias.